En el centro cívico de nuestra comuna se realizó una nueva feria laboral. Con siete empresas invitadas y una asistencia de 90 vecinos, se pudo concretar con éxito esta iniciativa que incentiva el empleo a través de un contacto directo entre la comunidad y las empresas oferentes. Claudia Espinosa, psicóloga de la Oficina Municipal de Inserción Laboral del municipio, señala la importancia de realizar este tipo de jornadas que favorecen la empleabilidad de los vecinos. La recepción ha sido bastante buena, hemos generado bastantes contratos en la gente acá de San Joaquín, porque nuestra iniciativa parte desde el programa Fortalecimiento MIR. Nosotros estamos realizando estas ferias para acercar a las empresas, a la comunidad. Enán Cortés, representante de la empresa Budnik, destaca que este tipo de ferias tiene más fortalezas para ellos que las bolsas de empleo, por el contacto directo con los postulantes. El tema de las ferias laborales y llegar hacia los trabajadores o posibles trabajadores en su sector, siento que es una muy buena iniciativa, nos ha dado la posibilidad de hacer un proceso de reclutamiento bastante importante, mucho mayor que las bolsas de empleo y otro tipo de selección o reclutamiento que se generan. Básicamente la empresa tenemos disponibilidad y generamos cupos tanto de encargos como de eléctrico en mantenimiento, hasta prioridad de producción. No, me gustó mucho, 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 aparte que queda cerca, uno viene con ganas de trabajar y encuentra como que justo lo que le están ofreciendo, entonces yo no he encontrado esta iniciativa súper buena. Estas ferias laborales se realizan en todos los territorios comunales y las empresas ofrecen empleos en las áreas de venta, seguridad, manipulación de alimentos, entre otros. Una importante oportunidad para aquellos vecinos de San Joaquín que buscan insertarse laboralmente.